Gloria al nombre de Jesús, bendecimos el nombre de Cristo, Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios reina en tu corazón y tu amada familia. Esto es la serie de 7 minutos, amén, que queremos compartir con usted esta palabra, esta cápsula de 7 minutos, la gloria sea el nombre del Señor y con el tema de que cuál es la causa, qué puede causar, cuál es el motivo por la cual Satanás te acusa delante de Dios. Causas por la cual el diablo te puede acusar delante de Dios. Seguimos con esta serie en la tercera parte, que la cual queremos compartir contigo ahí mismo en el libro de Zacarías. La gloria sea el nombre del Señor. Usted ve que la Biblia dice también que el que hable, hable conforme a las escrituras, amén. Y queremos que por favor se suscriba a nuestro canal, Dios le bendiga, bendición, ayúdanos a compartir y a extender este evangelio por toda la tierra. Entre más suscriptores, más podemos alcanzar muchas almas. Dios le bendiga, denle la campanita, la gloria sea el nombre del Señor. Videos cortos de 7 minutos que edificarán a tu vida una cápsula. Dios puede hablar en un minuto, 5, 3, 4, 7, lo que sea. La Biblia dice, amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Zacarías capítulo 3, verso 7, dice, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, si anduvieras en mi camino, coma, dice, y si guardares mis ordenanzas, coma. También dice, amén, dice, si guardares mis ordenanzas, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Quiero hablar de que si guardares mis ordenanzas. Usted lee la Biblia pausadamente, allá hay una coma. Si guardares mis ordenanzas, la gloria sea el nombre del Señor. Él le está diciendo, Josué, si guardares mis ordenanzas. O sea, quiere decir que Josué no estaba guardando las ordenanzas de Dios. Y puede ser que por tú no estás guardando la palabra de Dios. Puede representar de que por causa de no guardar las escrituras, no guardar el pan que desciende del cielo que el Señor te da. Puede ser de que por no estar guardando los mandamientos, la ley, sus preceptos, sus normas, su estatuto. Su estatuto puede representar de que ese sea el derecho legal por la causa por la cual el diablo tiene a tu hijo atado. Ese puede ser el derecho legal y la causa por la cual el diablo tiene la lengua de la vecina que se mete contigo atada. Ese puede ser el derecho legal y la causa para la cual el diablo tiene al vecino endemoniado que se mete contigo y te persigue. Puede ser un derecho legal. Pero como siervo, si él es el que no se guarda, yo me... Algo le está entendiendo. Pero por qué se mete contigo. Puede ser una siembra, puede ser una ciega. Todo eso lo hablamos más adelante. Lo que quiero que entienda y se meta en su mente de que esté de claro de que Josué, sumo sacerdote, no guardaba la palabra de Dios. Y por cuanto no la guardaba, había un derecho legal. El diablo tenía el acceso a estar delante del ángel de Jehová y acusarlo. El capítulo 3, verso 1 es el punto céntrico y el 3, el 7 de los que estamos hablándote todos estos días para hablarle a tu duro corazón empedernido. Para que entienda que hay un propósito para la cual Dios te ha hecho nacer sobre esta tierra. Y es necesario, aleluya, bendito Dios, que guarde la palabra. Amén. Se sabe que la palabra es muy fuerte cuando se predica. Pero exacto, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted ve que dice, la Biblia creo que está en Jeremía. Usted que sabe más de Biblia que yo, la Biblia lo dice. Dice, quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. La palabra, martilla. Como un martillo que quebranta la roca. Pondré una de carne que sienta, que valore mi palabra, que ame mi palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Usted ve que dice, si cumpliera mi mandamiento y guardara mi palabra y enseñar es así, entonces serás grande en el reino. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Eso le dio porque los discípulos decían. ¿Y quién es mayor? Amén. Porque Juan el Bautista, el Cristo decía, de los nacidos de muerto no hay ningún mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el que haga esto y esto y esto, como le estoy explicando, y guarde su palabra y la viva así y la predica así, guardándola, viviéndola. Cuando habla de guardar, se habla de ponerla por obra, vivirla. Y quiero edificar tu vida, tu corazón, tu espíritu y tu alma. ¿Por qué quiero hablarle a tu alma más que a tu espíritu en esta? Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que también pueden estar hablando en el espíritu y todo eso, pero su alma se está perdiendo. Yo oí ese testimonio. También creo que era William Marion Graja que hablaba de eso. Y quiero que entiendas de que si tú guardares la palabra de Dios, es ahí donde está la clave del éxito. Y entonces se romperá. El diablo no tendrá arte ni parte con tus hijos, ni con tu casa, ni con tu familia. No tendrá arte ni parte con tu cuerpo, ni no tendrá derecho legal. Porque estás guardando la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Se sabe que la palabra de Dios es fuerte y es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y la coyuntura y los tuétanos y disierne las intenciones del corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el que predique, segunda de Pedro 2.11, creo que está 4.11, que el que predique, predique conforme a la palabra de Dios. Y el que ministre, ministre conforme, amén, al poder que le ha sido dado. Ahora, el evangelio no es palabrería, sino demostración. Amén. Entonces, es necesario de que tú te guardes la palabra en ti y tú te guardes en ella. No es lo mismo. Hay gente, aleluya, que lee la palabra, recibe la palabra, pero ellos no se guardan en ella. Ellos no viven en ella. Y esa es la palabra para ti. Y Josué es sumo sacerdote. Estaba siendo acusado porque no guardaba la palabra. Y Dios quiere romper eso. Esa legalidad, ese derecho legal satánico se rompe hoy en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor con esta edificación. Y te dejo con esta palabra de parte corta, precisa y consista. Cápsula de siete minutos. Una exhortación rápida de siete minutos para que reciba de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Suscríbete a nuestro canal. Dele a la campanita y ayúdenos a llegar a más corazones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una forma de ayudarnos y bendecir. Amén. La obra del Señor. Cristo te ama. Bendiciones. Guarda la palabra de Dios. Dios te bendiga. Cristo te ama. Bendiciones. Chalón, donde quiera que se encuentre. Bendigo tu casa. Declaro que guardarás la palabra en tu corazón, en la tabla de tu corazón. Y en la tabla de tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor.